Con el objetivo de preparar nuestra indumentaria para la carrera, tenemos que utilizar prendas de ropa de tejido adecuado para facilitar la transpiración y el mantenimiento de tu temperatura corporal. Es recomendable usar prendas de visibilidad adecuada y que te protejan de temperaturas extremas. No olvides consultar la predicción meteorológica para el día de la carrera y escoger, en consecuencia, la equipación más adecuada para ti. Una mala elección que contemple, por ejemplo, un exceso de abrigo, podría llevarte a una deshidratación. Escoge con cuidado. Utiliza un calzado deportivo adecuado que asegure una pisada confortable, pero segura y estable. Revisa la suela y el cordonaje. Si es necesario, modifica el grosor de los calcetines y utiliza baserina para prevenir rozaduras. Tal vez tus viejas zapatillas de deporte no sean las más adecuadas para correr una carrera. Hoy día, cuentas con aplicaciones y dispositivos que pueden resultar de utilidad. Algunos de ellos, incluso, monitorizan tu ritmo cardíaco, ofreciendo así una información muy valiosa para que no sobrepases tus límites.